El Papa Benedicto XVI instó hoy a todos los cristianos a usar las redes sociales de Internet porque son instrumentos que ofrecen nuevas oportunidades para establecer relaciones y construir lazos de comunión. Durante la 45 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa reconoció también que dichas herramientas virtuales conllevan riesgos que los fieles deben afrontar de manera franca y abierta. El Obispo de Roma dijo que las nuevas teologías no modifican sólo el modo de comunicar, sino la comunicación en sí misma. Es importante recordar, dijo el Papa, que el contacto virtual no puede y no debe sustituir el contacto humano directo en todos los aspectos de nuestra vida.